El 28 de diciembre del año 2013 El 21 de febrero del 2019 Yo debería haber muerto Debí haber muerto Gracias a la donación de órganos Puedo hoy ser la persona de antes Pero gracias a la donación de órganos Hoy puedo estar tranquila y ver crecer a mi hijo Gracias a la donación